El día de hoy llegas a más de mil productos de calidad al mejor precio. Supermercado Día, cada día más cerca. ¡Suscríbete al canal! La mejor ganó, la mejor ganó. Supermercado Día, cada día más cerca. La mejor ganó, la mejor ganó. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Si tú triste estás, quieres llorar, ya no puedes mar. Anda tus patas, dando palmadas, cantando esta canción, la mejor canción, la mejor canción. Una nueva santidad, cargado de ilusión, la mejor canción, la mejor canción. No tengas a escapar, no tengas a cruzón, salta la mano y baila la mejor canción. Te debes preparar para la ocasión, cuando escuche la canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!